Desafíos matemáticos Buen día, este es el resumen de las actividades Aprenden Casa del 13 de enero para el sexto grado. Comenzamos con artes, el tema de recordando es volver a vivir la estructura. ¿Qué te parece si sacamos el álbum de fotografías que hiciste para recordar lo mejor de nuestros aprendizajes esperados y experiencias artísticas? Crea una propuesta sencilla de guión literario, escenografía, vestuario, iluminación, hotelería o dirección de escena, en la que emplea de manera intencional algunos elementos básicos de las artes. También vimos la forma generalizada de clasificar los géneros literarios, en épico, lírico y dramático. El teatro corresponde al género dramático y su funcionalidad es la representación del texto. Las palabras drama tienen como raíz griega que significa acción, por ello el contenido del texto dramático no está hecho para narrarse sino para ser actuado. El intérprete teatral se le llama actor o actriz, ¿Por qué ejercen la acción del texto volviéndola un arte? Muchos autores consideran a Grecia la cuna del teatro occidental, por ello muchos términos provienen de la antigua cultura griega. Lo importante en el teatro es la acción, por ello necesitamos una estructura teatral o dramática, es decir un texto de diálogo y acotaciones. Los diálogos son lo que se dice, lo que el espectador escucha decir al personaje y las acotaciones son lo que no se dice pero que hacen indicaciones con ellas. El dramaturgo es el escritor dedicado a escribir texto teatral dramático, se ocupa de escribir el texto de la obra y su estructura. El dramaturgo es un constructor de historia que nos muestra el mundo de posibilidades que sirve de reflejo muchas veces para sensibilizarnos hacia la realidad más armónica. Es un artista comprometido con la sociedad que a través del teatro y la pasión de la escritura nos ayuda a comprender la realidad y nos regala con una profesión belleza, conciencia y anhelo para ser mejores. Vimos tres tipos de historias, uno donde no había saltos de tiempo y otros dos en los que sí existen tales saltos. Ap ovo, palabra que significa desde el origen, es de forma clásica, la historia tiene un principio, desarrollo y fin en ese orden sin saltos de tiempo. In mediares, aquí el escritor comienza a escribir la historia desde el desarrollo, desde la mitad de lo acontecido y ahí se van dando saltos hacia adelante o hacia atrás. In extremares, aquí el escritor comienza a narrar la historia desde el final y de ahí damos saltos temporales hacia adelante para ir construyendo. Todas las historias tienen un inicio, desarrollo y final, pero podemos jugar con el orden en el que van estos. Pero no te olvides del conflicto, que es tan importante en la estructura del teatro. El conflicto representa un obstáculo dentro de la historia, es el choque entre dos fuerzas. Los conflictos son los que vuelven interesantes la representación. Si quieres escribir textos teatrales, lo mejor es acercarte siempre con profesionales, instituciones serias y especialistas en el ramo, que te vayan conduciendo con responsabilidad. El arte nos hace más humanos, nos sensibiliza y desarrolla nuestra creatividad. Seguimos con formación cívica y ética. El tema es, tomo decisiones ante un dilema y respeto los derechos humanos. Durante esta y la siguiente clase nos vamos a dedicar a repasar lo que hemos aprendido en nuestras clases pasadas. Recordarás lo que aprendiste respecto a los dilemas. Primero viajarás en el tiempo, ya que sabes que es un dilema, debes tener en mente que siempre hay que reflexionar las decisiones y no precipitarte. ¿Qué necesitas para decidir ante un dilema? Aquí tenemos las palabras que no se entienden porque las letras están desordenadas. Necesitaremos ordenar las palabras para poder recordar qué debemos tener en cuenta. ¿Nos ayudas? Analizar los valores que están en juego. Pensar en las implicaciones, es decir, en los pros y en los contras. Cuidar la dignidad de las demás personas. Identificar nuestras emociones y sentimientos en los demás. Observar si hay prejuicios y opiniones negativas. Ahora vamos a viajar en el tiempo para recordar algo que aprendimos sobre los derechos humanos. Vamos a recordar con un juego. Pídele a tu familia que te ayude. Consigue un botecito y coloca papelitos dentro. Cada papelito menciona un derecho de las niñas y los niños. Irás sacando por turno los papelitos y con mímica describirás y adivinarás las respuestas. Los papelitos dirán los siguientes derechos. Es importante recordar y promover que se respeten los derechos de las niñas y niños porque si no se respetan estamos fomentando la vulnerabilidad de las personas. La vulnerabilidad son condiciones que hacen que una persona o grupo de personas tengan mayor posibilidad de ser maltratadas emocionalmente o recibir lesiones físicas o morales. Para recordar cuáles son esas condiciones, juega la ruleta en compañía de tu familia. Como lo hiciste en las clases pasadas, indica cuáles son las personas que padecen situaciones de vulnerabilidad. Gira la ruleta para platicar sobre esos casos. Por ejemplo, personas de la tercera edad. ¿Por qué este grupo es vulnerable? ¿Qué puedes hacer para ayudar a disminuir esa vulnerabilidad? ¿Qué puedes hacerles sentir bien? Personas migrantes. ¿Qué puedes decir de las condiciones de vulnerabilidad de las personas migrantes? Escribe en tu cuaderno. El reto es el siguiente. Analiza detenidamente la situación de las personas de la tercera edad y de los migrantes. Escribe de qué manera puedes ayudar para mejorar sus condiciones. Seguimos con matemáticas. El tema es ¿Antes o después? Léa la consigna del desafío 3, la carrera de robot. Está en la página 12 de tu libro de texto. Observa algunos datos que vienen en la recortable y revisa la manera en la que puedes llegar a la solución. Tal vez te acuerdes que el robot E era el que ganaba porque avanzaba 3 unidades en cada salto. Que el robot H era el que perdía porque solo avanzaba 4 quintos de unidad en cada salto. También que el robot I solamente avanzaba 1 unidad. Si el robot E avanzó 12 espacios en 4 saltos, ¿cómo podemos saber que avanzó entonces 3 unidades por salto? Porque tenemos que encontrar un número que cabe 4 veces en el 12. Es decir, un número que multiplicado por 4 nos da 12. Y recordando que la tabla del 4 es el número 3. ¿Cómo podemos saber que el robot I avanzó 1 unidad en cada salto? Ese resultado es más fácil de obtener. Nos dice que avanzó 7 unidades en cada salto y que llegó a la casilla 7. Solamente pudo haber pasado eso si saltaba un espacio a la vez. 1, 2, 3 hasta llegar al 7. Con el robot H podemos hacer la misma operación. Sigue por el mismo camino. ¿Cuál es el número que cabe 5 veces en el número 4? Para esto podemos dividir 4 entre 5. Porque ese número multiplicado por 5 nos va a dar 4. También puedes expresar la división en forma de fracción 4 entre 5 o 4 quintos. La fracción son una forma de expresar una división no resuelta entre los números naturales. 4 quintos es lo mismo que decir que el número que resulta de dividir 4 entre 5. Las divisiones con números decimales y los números decimales en general nos ayudan a obtener muchas veces el resultado exacto. De una división que no puede ser expresada con números naturales porque nos queda residuo. A veces lo que podemos obtener con una división en la que utilizamos números decimales es solo una aproximación de un número fraccionario. Consulta la página 181 de tu libro de texto. Observa que pasa con el robot A, que dio 3 saltos para llegar al lugar número 8. Si hubiera avanzado 2 unidades por cada salto, ¿a qué lugar hubiera llegado? Si hubiera avanzado 3 unidades por salto, entonces hubiera llegado al número 9. Por lo que su avance está entre el 2 y el 3 y podemos expresarlo como 8 tercios. Confirma que los 12 quintos que saltó el robot B está entre el 2 y el 3 y que lo mismo pasa con el 7 cuartos que saltó el robot D. El robot A nos dice que avanzó 8 tercios y el robot B avanza 12 quintos y sabemos que en ambos casos sus avances tienen una magnitud entre 2 y 3. Recuerda que las fracciones expresan divisiones entre enteros. Puedes usar la división para convertir esas fracciones impropias a fracciones mixtas que nos sean más fáciles de comparar. 8 entre 3 nos da como cociente 2 y nos sobran 2. Esto significa que el resultado es de 2 enteros y 2 entre 3, o sea 2 tercios. De manera parecida, 12 entre 5 nos da como cociente 2 y nos sobran 2. Esto significa que el resultado es de 2 enteros y 2 quintos. Puedes comparar más fácilmente 2 enteros 2 tercios y 2 enteros 2 quintos porque la parte entera es igual y solo te resta por comparar la parte fraccionaria. Para saber si 2 tercios es mayor, igual o menor que 2 quintos, como ambos números tienen igual numerador, me puedo fijar en el denominador. El que tenga el denominador más grande es el número más chico porque el denominador nos representa en cuántas partes dividimos un entero. Si dividimos un entero entre 3 partes, estas son más grandes que si las divido en 5 partes. En este caso, los pedacitos son más chicos. Al realizar tus operaciones, recuerda que toda fracción representa la división entre dos números naturales en el que el denominador siempre es distinto de 0. Los números decimales son una forma de expresar de manera exacta o aproximar al resultado de esa división. Seguimos con lengua materna. El tema es un programa de radio repaso. La comunicación ha sido fundamental a lo largo de la historia humana ya que gracias a ella se fortalecen los lazos afectivos, se transmite la información, se propicia la reflexión y se da el aprendizaje. El flujo de información busca siempre ser ágil, veraz y oportuna. Eso ha sido de gran ventaja para nosotros porque gracias a dichos avances tecnológicos podemos comunicarnos rápidamente y divulgar noticias en momentos precisos. Desafortunadamente, no toda la gente puede acceder a esos medios. Pero la radio, cuya historia conocimos a través del trabajo de las prácticas social del lenguaje número 3 ha facilitado el flujo de la información entre un porcentaje muy alto de la población mundial. Elabora un esquema con la información más relevante que te compartimos durante el desarrollo de esta práctica social. Toma como base los siguientes aspectos. Recuerda algunos datos relevantes sobre su historia y anota lo más relevante. Por ejemplo, algunas de las principales características que hacen de la radio un medio tan versátil y con presencia en muchos espacios son los siguientes. Permanentemente móvil, inmediato, ágil y activa la imaginación. Recuerda que la audiencia solo está usando un sentido del oído, por lo que el lenguaje hablado requiere mayor relevancia. Por ello, debemos ser cuidadosos y precisos para hacer llegar al mensaje. Lo da entonación, volumen, efectos sonoros y hasta los silencios ayudan a despertar y mantener el interés del auditorio. Cuando te sea posible, lee La guerra de los mundos de H.G. Helds. Seguro que te vas a divertir mucho. Para planificar un programa de radio debes tener claridad en los siguientes puntos. También considera los dos tipos de programas, radiodrama, noticiero, radioentrevista, mesa de redonda, ten presente la relevancia del guión radiofónico, el cual consiste en un esquema donde se concentra paso a paso todo lo que quieres que ocurra durante la transmisión. Algunos términos técnicos del lenguaje radiofónico pueden revisarlos en la página 34 de tu libro de texto. ¿Recuerdas la página 1 del guión radiofónico? Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le puede ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.